Ciudad de México, durante su conferencia de prensa matutina de este martes, Andrés Manuel López Obrador, anunció que recibió su primer quincena como primer mandatario del país por un monto de 76.159 pesos de los cuales regresó a la tesorería la cantidad de 22.313. Pesos como parte de su política de austeridad, el ingreso neto de acuerdo a la ley cumpliendo con la Constitución y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad y obo y a recibir 53.000 por eso estoy regresando 22.313,29 por primera quincena, indicó el presidente. Pensaciones, ya no va a haber bonos, atención médica privada, caja de ahorro especial, todo eso se elimina, nada más es esto y el compromiso es que se va a tener una nómina de todo el gobierno y se va a transparentar y ustedes podrán saber cuánto estamos recibiendo cada uno de los funcionarios públicos, sostuvo el presidente López Obrador. En esta nota.